Bueno, acá viene el centro y John Sifuente ahí medio que le remoto la pelota, se la pone ahí a primer palo y en Ecuador, ahí está, muy bien, se pone a ganar, ahí 4 a 1, 4 a 0, tiene que hacer un montón de goles pero bueno, empezó por el primero, ¿no? que hay que hacer, John Sifuente Bueno, acaba la cobranza, pequeña área, cabecilla de Giki y Galíndez pega a bola pero o Rebochi queda para o artilero con mucha categoría de Giki Dourado en pareja o jogo, todo igual Universidad Católica 1, Fluminense 1, o artilero de Brasileirao y la Copa Azul Americana Giki Dourado Acá la jogada, Richard Risson se la da a Marlon Freita, remata no puede pegar o goleiro, rebota también o defensa, no puede pegar o goleiro y entra a bola en la primera, Travi, Pira o Yogo o Fluminense 2 a 1 No, 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 no hay nada, 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 nada SUR TARCO 1,2 a 1 Añá a toda aquella, en la segundautCAR 1, a 30 veces 1 a 2